Más allá de la tecnología basada en la fotografía, la acción cinematográfica deriva en gran medida de la disciplina teatral. De ahí que la narrativa audiovisual de una película o un vídeo puede ser analizada a través de su división en actos, secuencias, escenas o el plano. El plano cinematográfico es la mínima unidad de significación dentro del relato visual con el que construimos tanto las secuencias como las escenas y se obtiene de la toma, que es el término específico para referirnos a la captación de imágenes en nuestra cámara. El plano cinematográfico es el principio audiovisual más primitivo y básico, pero al mismo tiempo es uno de los más difíciles de dominar. ¿Cuándo deberíamos utilizar un plano general? ¿Qué es el escorzo? ¿Cuál es la diferencia entre un plano detalle o el llamado extreme close-up o el primerísimo primer plano? Son todas preguntas a las que nos deberemos enfrentar si queremos alcanzar nuestro cine registro. Música Amén. 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 ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al sujeto. Primerísimo primer plano. En este plano se capta solo una parte del cuerpo del sujeto, una mano, la boca, un ojo, una ceja, etc. Plano detalle. Este plano se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido, pero que es importante mostrarle al espectador. Respecto a la angulación, vamos a iniciar con el plano cenital. Es un plano realizado desde arriba, justo encima de los sujetos, Plano picado. La cámara grava a una altura ligeramente superior a los ojos en el caso de los humanos o a la altura media en el caso de los objetos, con la cámara ligeramente orientada hacia el suelo. Plano contrapicado. La cámara se sitúa enfrente y a una altura ligeramente inferior a los ojos del sujeto o inferior a la altura media de un objeto. La cámara se orienta ligeramente hacia el techo. Plano nadir. La cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto con un ángulo perpendicular al suelo, se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o da dinamismo a la acción. Escorzo. Incluye al sujeto protagonista de cara y al sujeto que escucha de espalda, enfatiza al sujeto que tiene la acción en ese momento, por ejemplo, hablar. La cámara se sitúa detrás del sujeto filmado en 45 grados, muy útil en el caso de entrevistas. Plano frontal. También llamado normal o neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando a la altura de los ojos. Nos muestra el sujeto y su aspecto físico. En caso de ser un objeto, se graba a la altura media. Es el plano más habitual. El simple hecho de tener en mente el concepto del plano cinematográfico en el momento de capturar la imagen puede elevar considerablemente la calidad de nuestro registro. Sin embargo, el correcto uso de cada uno de ellos y sus posibles combinaciones que en gran medida vienen con la práctica nos ofrecerán una frontera estética totalmente nueva en la que veremos una de las transformaciones más dramáticas en la calidad de nuestro cine registro. Secretaría de Cultura Gobierno de la República